El tiempo ha pasado desde que tu engaño Me partió, me partió, me partió el corazón Y hoy que estás cansado de sumar fracasos Ahora sí, ahora sí, ahora sí que eres mi amor Guárdate tus juegos, tus ojitos tiernos Que yo tengo, que yo tengo ya otro amor Que me da desvelos con intensos fuegos Llenos de pasión, guerra de desvelos Con intensos fuegos, llenos de pasión ¿Por qué, por qué? ¿Por qué te fuiste con otra? Después, después, después de besar mi boca ¿Por qué, por qué? ¿Por qué me dejaste en llanto? Después, después, después de quererte tanto Tu cariño jamás fue sincero jamás Y hoy regresas y más llorando a tus derrotas Y me pides perdón, yo te digo que no Ahora tengo otro amor que devora mis horas Te creí sincero, falso embustero Que me di, que me di, que me di sin condición Y un puñal de acero se clavó en mi pecho Al saber, al saber, al saber de tu traición El dolor fue intenso, me sentí muriendo Un regalo, un regalo, un regalo a tu honor Yo te soy sincera, anda y no vuelvas Vete por favor Que yo te soy sincera, anda y no vuelvas Vete por favor ¿Por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste con otra? Después, después, después de besar mi boca ¿Por qué, por qué, por qué me dejaste en llanto? Después, después, después de quererte tanto Todo terminó Todo terminó Entre tú y yo No hay nada que yo pueda hacer Todo se acabó Murió por tu traición Murió de pena y dolor ¿Por qué, por qué, por qué Tú te fuiste ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste con otra? Después, después, después de besar mi boca ¿Por qué, por qué, por qué me dejaste en llanto? Después, después, después de quererte tanto ¿Por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste con otra? Después, después, después de besar mi boca ¿Por qué, por qué, por qué me dejaste en llanto?